Bueno, lo mío es muy breve, para reafirmar el concepto que coincido con lo de María Tía y Tarín en el sentido de que la derecha real, el poder, el régimen, no es democrático, eso está clarísimo, nunca se valió del genocidio como herramienta a lo largo de la historia para dominar y sopujar a los pueblos. Un genocidio que empezó en esta última etapa de la vida, con el monoteo de la Casa de Mayo, la creación, todo lo que significó, bueno, el inicio de la fascistencia agronista y popular. Lo que pasa es que aprovechan los espacios, ¿no se pueden? Ganan y tienen intensivas, que si son democráticos, no son democráticos, porque no quieren compartir el poder en absoluto. Bueno, se tocó el caso de Nisman, para mí fue un quiebre, yo por supuesto no, digamos, critiqué de entrada la tarea de Nisman, porque voy a tocar esto porque hace a la política exterior también, y a cómo a veces las cuestiones se complican, cuando uno no resuelve los temas, la derecha aprovecha para complicar, pero en este caso, creo que obviamente se complicó porque nadie esperaba que esta persona, a mi juicio, se suicidara, y eso, bueno, ahora lo aprovechan para esta posverdad que están construyendo alrededor de este caso, ¿no? Realmente se construyó una posverdad y una pospericia y una posenjuiciamiento, porque necesitan, ¿qué necesitan?, ¿qué necesitan?, que bueno, que Cristina sea considerada una asesiva. Una asesiva. Y bueno, yo sinceramente, se lo dije a ella, de ninguna manera, y creo que, digamos, eso para mí no es un límite, en el sentido de que no es así, y así como a veces tuve que, digamos, hacer presentaciones y demás en relación a distintos casos, yo me presenté ante la justicia para aportar elementos para demostrar que no es una ansiedad de la sociedad, que me banqué, pues las imágenes de la cantidad de piña y no se basa cuando se pone en esta posición. Bueno, pero creo que, bueno, el caso Nisman, digamos, es un tema de política exterior, o sea, si un país acusa al presidente de otro país, al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de Defensa, de haber puesto una bomba en tu país, eso no es un acto de terrorismo, es un acto de guerra. Y si es un acto de guerra, debe haberse juzgado en el marco de las instituciones que el mundo se creó con todas sus críticas para resolver estos conflictos. Y sería bueno que la Argentina reclamara a un organismo internacional independiente, y si tenemos pruebas contra todo el país, bueno, se las llevemos, y si las pruebas no sirven porque fueron truchadas, porque todos saben lo que pasó, bueno, dejémonos de ser, digamos, ariete de una estrategia geopolítica de la cual no tenemos que ser parte, porque nosotros queremos la paz al Medio Oriente, queremos que no haya guerra, y esa es la posición argentina, a la cual nos queremos dar una posición distinta de ser peligrosa antes en un conflicto que no nos ocurre. Pues verdad, con lo de Madorado, obviamente, ahí está, es tremendo, o sea, lo que denuncia Moró es tan claro, tan claro, que hay un pacto entre la Gendarmería y Patricia Burris y el gobierno para generar esta felicia que demuestre que Misman fue asesinado, y como estaba ese pacto en marcha y en funcionamiento aparece lo de Maldonado, que viene a desnudar, que no iba a tirar ningún gendarme por la ventana, porque si tiraba un gendarme por la ventana, la felicia que ella quería de Misman se caía por la puerta. Y bueno, y esta es el manejo judicial inmediático que hay, porque realmente es escandaloso el tratamiento de los medios. Vamos a una, lo charlamos con Itaí, con Comunidad Peñante, del sistema del C5N y demás, es decir, esto se va a cerrar las únicas ventanitas que quedan, y esto nos tiene que plantear, nos tiene que plantear, insisto, que tenemos que ir a una suerte de estrategia hoy, mañana, pasado, no al 2019, de construcción y de ruptura de la intermediación comunicacional, a través de los mecanismos de redes, de intercomunicación, es decir, hoy aprovechemos la tecnología para construir canales de formación, información y comunicación y culturales que necesita el movimiento popular para crecer, o para resistir. No sé qué digo. Bueno, por último lo regional. Esto es fundamental, yo la verdad que la fuerza que le puso Chávez a la integración regional fue monumental, y entonces fuimos muy lejos, como todos los países, no estamos muchas veces en la crítica del gobierno, no estamos en la crítica de todos los sudamericanos, cómo nos cuesta avanzar en esta cuestión de la integración, donde recibe claramente la única posibilidad que tenemos de tener un proyecto independiente. Me parece que la cuestión de las instituciones regionales, de los mecanismos regionales, de cómo hacemos un poco más real ese sueño de la patria grande, que recibe buena parte de la suerte de todos nosotros como Sudamérica, un continente increíble, y un continente sobre el cual yo creo que están desatando un caos, les importa poco hacia dónde termina esto, y lo único que les importa es nuestros propósitos naturales y que no tengamos una política independiente. Así que es muy importante que pongamos nuevamente en la agenda el tema de integración sudamericana, con propuestas innovadoras, como decía Bolívar, o inventamos o nos reinventamos o perdemos. La cuestión maldina, que es una cuestión importante, que yo ahí coincidí con toda la gestión, incluso las diferencias que tuve con Jorge Taiana fueron planteadas y resueltas en el buen sentido. Tengo la gran satisfacción que Jorge, cuando dejó el gobierno, en los dos años nos dimos un abrazo porque tuvimos diferencias, pero los dos trabajando. Yo en la oposición y él como canciller logramos que la plataforma argentina se ampliara a 350 millas en un trabajo importantísimo de soberanía territorial. Pensar en Malvinas como el que, digamos, la cuestión también la han sacado de la agenda, la desmalvinización. Tener una potencia militar que ocupa parte de nuestro territorio. El otro día hablamos de las formas actuales de coloniaje no son por la fuerza y son a través del coloniaje de un principio, también son a la fuerza con parte de nuestro territorio, que mira al continente antártico la reserva más importante que tiene el mundo de agua, de recursos y de riquezas increíbles. Y esta cuestión regional, ¿la Antártida será sudamericana o no será, dijo el general real, que es un general nacional y popular que siguió cambiando el pueblo sur? Esas cosas tengo que plantear. La Antártida es sudamericana. La cuestión Malvinas ha sacado más regionales y todas las cosas que creo que son importantes de trabajar en el carácter futuro. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.